¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Y decía Thomas Alvedison, las personas no son recordadas por el número de veces que fracasan, sino por el número de éxitos. Y esto lo dice el de los tropecientos mil intentos hasta que consiguió hacer una bombilla. Pero por eso decía, no he fracasado diez mil veces. He acertado o he generado e inventado una vez esa forma de generar luz con una bombilla. Entonces, claro, esta es la historia. La constancia. Evidentemente, la constancia es como el anuncio. La potencia sin control no sirve de nada. Es decir, tú eres constante, eres potente, pero si no sabes lo que estás haciendo, ese control de la potencia, puedo tener una cartera súper potente. Pero si no sé lo que estoy haciendo, se va a hacer muy chiquitita. Antes de que saques chiquitita, pon remedio. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, porque de esta forma te vas a enterar de cosas que son muy guays, muy chulas, que molan, que están muy bien y que además a lo mejor hasta te informan. Fíjate lo que te digo. Qué locura se me acaba de ocurrir. Bueno, como decíamos a la mañana, un día de prueba de soportes. Hay que hacer ese retorno atrás. Vamos a ver, porque es importante ver este señor, que al final, bueno, pues ha decidido que debía de pasar por encima de la línea de tendencia. Está muy bien. Cerra por encima de ella. Quedan dos horitas. Tiene pinta bien de lo que tenía que hacer. Recordad que por la mañana estaba retrocediendo. Se ha venido a probar esta zona de aquí. Estos cierres que hay aquí son los que se ha venido a probar. Tenía que toquetearlos. Tenía que toquetearlos porque para el S500 esos cierres son súper importantes. Entonces, vista la reacción correcta, es decir, una vela, fijaros, una vela verde que abraza a una anterior perfectamente. Además, sin una mecha detectable, tiene ahí un piquito, pero que es nada. Eso habla de la fuerza desde la parte inferior hasta aquí arriba. ¿Qué era lo probable? Pues una vela verde. Eso era lo más probable. Ahora bien, ¿qué pasa? Que ahora tenemos máximos. Tenemos máximos históricos. ¿Vale? Están ahí ya. Están ahí. Dos, tres días nos vamos a comer la fe de nochevija, de noche buena, de navidad, con el máximo en el S500. Entonces, esto puede hacer que los mercados vuelen un poquito previo a fin de año. Vamos a ver si de verdad es capaz de esto ser un suelo y otro suelo para irse al menos hasta esta zona. De aquí, esta línea de tendencia que teníamos ahí. Estaría bastante bien. Yo lo veo un poco difícil, pero bueno, es posible que antes de final de año podamos estar en la zona de los 4.800. Eso sí lo veo bastante factible. Más allá, vamos a ver qué tal se comporta y si es capaz de romperlos con ganas. Fuerza tiene. Fijaros de dónde estábamos la última vez. Estábamos aquí abajo, con el mismo RSI, en este punto. Entonces, toda esta subida, si la hiciese, iría ahí arriba. Sería un puntazo. ¿Un puntazo por qué? Pues muy sencillo, porque la acompañaríamos. Fijaros cómo en el total market cap estamos entrando. Está entrando dinerito. Estamos yendo otra vez para arriba. Eso es muy bueno. Vamos a ver este punto de pivote que hay aquí. ¿Qué tal? Fijaros que exactamente la misma línea de tendencia. Lo he dicho esta mañana. Que tiene Bitcoin, más o menos ahí. Vale, es la que tiene que superar. Un poquito más abajo. Tiene que superar también el total market. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Es el mismo punto de parada, donde ha parado Bitcoin exactamente. Es decir, vamos a Bitcoin. Patapa. Vale. Vamos a quitar este TP. Vamos a quitar cosita de aquí. Venga. De momento, esta línea blanca que pusimos, que era zona de resistencia, ya lo sabemos. Tenemos la línea amarilla. Este TP local lo vamos a quitar. Este de resistencia lo vamos a quitar. Es que esta es importante. Es que son importantes todas. Bueno, esta roja la quitamos. Necesitamos un poquito menos de ruido de ahí, de dibujos de delante. ¿Vale? Este mínimo que hay aquí también lo vamos a quitar. De momento, nos vale así. Lo tenemos bastante limpio. Pero bien, fijamos, la que acabo de quitar es esta línea que pasaba aquí, aquí, pasa por esta zona de aquí, ¿vale? Es una línea importante que la tenemos que pasar, ¿vale? Es importante pasarla. De momento no hemos sido capaces de pasarla. Ahí está. Esa es. Vale, pero bueno. Esta no es. Esta no es. Es esta. Pero bueno. Bueno. Importante. Línea de tendencia, ¿vale? Tenemos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques. Cinco días que ha tocado en ella, ¿vale? Hoy es el sexto día. Uf, el sexto día. Con Arnold Schwarzenegger. La de los clones, la de los clones, sí. Bueno. Ha llegado, ha tocado y está esperando esta aula. Un poco de indecisión. Que si acabo en verde, que si acabo en rojo. Que si. ¿Cómo lo hacemos? Yo prefiero el verde al rojo. Ya lo sabéis. Pero bueno. Vamos a ver. Esta vela de cuatro horas que tenemos ahora mismo. Vamos a irnos a cuatro horas. Que está ahí. ¿Vale? Con esa indecisión. Que va a cerrar en dos minutos. Y bueno. Pues de momento. De momento. El cierre. Sí es superior. ¿Vale? No sé cómo estará en cada exchange por ahí. Esto es en Binance. El cierre. ¿Qué hubo aquí? Sí es superior al cierre que hubo aquí. La mecha que hay aquí. Sí es superior a la mecha que hay aquí. Es por muy poquito. Entonces no es algo que todavía sea importante. Simplemente. Hemos pasado. Hemos rompimos el canal. Hemos tonteado por aquí. Y ahora lo que hace falta es. Ir a esta línea de tendencia. Que es la que ahora mismo. Es importante en diario. Ya rompimos la cuña. ¿Vale? En el RSI. Y nos estamos ahí lateralizando. Poquito a poquito subiendo. ¿Y qué nos hace falta? Pues lo mismo que hemos conseguido ya en cuatro horas. ¿Vale? Que fue pasar la zona de 50. Zona de construcción. Ahora. Pues fijaros. Que tenemos este toque. Todos estos toques. Con esta zona de resistencia. La hemos pasado. Pues en cualquier momento se apoyará en ella. No sería nada. Nada. Malo. ¿Vale? En cualquier momento puede hacerlo. Vamos a ponerlo más o menos por ahí. Ahí. Para seguir el caminito que lleva. Entonces. ¿Ahora qué nos hace falta en diario? Pues ese empujón. Que nos lleve por encima de esta línea verde. Un poquito más arriba. ¿Vale? A partir de la zona de 48 y medio. Más o menos 49 ya es una zona bastante bastante decente. Pero nos hace falta ese tironcillo. ¿Qué hace falta para ese tironcillo? Pues un par de velas como esta. Por lo menos. Bueno. Una vela como esta y una un poquito más pequeña. Con eso ya estaríamos por encima. Ahora. Una vez que estamos por encima. Hay que apoyarse. Seguir generando. ¿Vale? Entonces. No es algo que se construya en dos días. Y menos después del cataploncillo. Porque el cataploncillo. Recordemos que. Que ya no sé. Ya se lo olvida a todo el mundo. ¿Vale? Es de un 38, 97. Un 39%. Y que en cualquier momento podríamos caer. Podría pasar cualquier cosa. ¿Vale? Y podríamos volver a caer. Ojo con estas cosas. ¿Vale? Es decir. No lancemos las campanas al vuelo. Ya está todo el pescado vendido. Ya está todo hecho. Venga. Ya. Ya no vamos tú de moon. Como alguno. No. Cuidado. Cuidado. Que las cosas no están mal. Bueno. Podían estar bastante mejor. Que tampoco están tan bien. Cuidado. Tampoco están tan bien. Pero. Se están dando pasitos. El siguiente paso. Vamos a ser realistas. El siguiente. Y la verdad. ¿Dónde? 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 Que si no luego no monetiza el vídeo. ¿Dónde narices estamos? Pues. Estamos en 40. Por debajo de 49.000. O sea. Es que parece que. Ahí. Yo veo gente que parece que está. Estamos por encima de 60. Porque nos hemos metido un catablón. ¿Vale? A 45 o 46. Y estamos en 49. Son 3.000 pavos un poquito más arriba. Que no es nada. O sea. Se están dando pasos. Vale. Pero. Te lo compro. Pero ya está. No hay más. El decir. No. Ya hemos hecho suelo. No. 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 Esta subida. Mientras no pasemos estos máximos. Y aún así. Veremos. A ver. No vamos a ningún lado. ¿Vale? Y tenemos que pasar. Esta resistencia. Que coincide ya con estos máximos. O sea. Toda esa zonita que había aquí. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que pasar. Mientras no pasemos eso. No estamos en ningún sitio. Cuidado. Hemos subido 3.000 pavos. Y estamos lanzando las campanas al vuelo. Y nos quedan por subir. 4.000. Para decir. Bueno. Ya hemos hecho algo. O sea. Ojo. ¿Vale? ¿Y por qué lo digo? Porque fijáis. Estos máximos que había aquí. ¿Vale? Igual que cuando ha caído aquí. Al rebotar. Ha hecho un máximo. Al caer aquí. Cuando rebotó hacia arriba. Hizo estas dos velas. Vamos a ampliarlo. Para eso está el zoom. ¿Vale? Hizo estas dos velas. Que eran la clave. Fijaros. Como cuando llegamos a ellas. Cerramos por encima. Para empezar. Que aquí fueron resistencia. Y nos puede volver a pasar lo mismo. Que vuelvan a ser resistencia. Los cuerpos. ¿Vale? Una vez llegadas a las mechas. Tuvimos un pequeño retroceso. Y patapum. Para arriba. Y era la zona que había que romper. ¿Vale? Principalmente. Luego teníamos una resistencia. ¿Vale? Que estuvimos tonteando un poquito con ella. Un toque. Otro toque. Para abajo. Al tercero. Pasamos. Nos apoyamos. Y para arriba. Bien. Pues en este caso. Hay que hacer exactamente lo mismo. O sea. No. Cuidado. Podemos llegar aquí. Y que haga de resistencia. Igual que hizo en el momento anterior. ¿Vale? En junio pasó eso. Mayo. Fuera. Eso era mayo. Todavía. ¿Vale? Entonces. Cuidado. Podemos llegar aquí. Se resistencia. Y voy a ir abajo. Lo ideal es pasarlo. Ya sea. A partir de cuando empezamos. ¿Vale? Y además tenemos esa resistencia. Como la que veíamos en el caso anterior. Es muy similar. Y empezamos a subir. Pero imaginaros. Que ahora llega a final de año. O en tres o cuatro días. ¿Vale? Estamos aquí. Y hace patapum. ¿Qué pensaría el mercado? ¿Qué haría la gente? Vender como locos. Yo no. ¿Vale? Yo tengo claro que no. Vendría como loco. Pero vender no. Entonces. Yo guardaría un poquito el guía. Por si acaso. ¿Vale? Yo simplemente voy diciendo. Jugaditas. ¿Qué puede haceros el mercado? Que no es la primera vez. Que las hace. Y a los ocho me remito. Es decir. Hace unos mesecitos. No lo ha hecho. Y ya se nos ha olvidado. Cuidado. Que no se se olvide. Bien. La dominancia. Aquí tengo el total. Total. Yo quiero ir aquí. Aquí. Patapa. Dominancia. Bajando. Hostia. Está el precio de Bitcoin. Más o menos mantenido. La dominancia está bajando. ¿Qué pasa con las altcoins? Jesús. Bueno. Ethereum. Haciendo algo parecido. Bueno. Espérate. Vamos a poner un diario. Que si no. Algo parecido al Bitcoin. Con una vela de indecisión. Ya vemos cómo acaban. Pero. Hay altcoins funcionando. Muy bien. Mira. Cilica un 8%. Vamos a ver contra el títer. Los cortos de Bitcoin. Que siguen cayendo. Bien. Eso es bueno. A ver si pierde esta zona de mínimos. Y caen un poco más. Y bueno. En pérdidas. Pues Polis. Había perdido un 11%. No sé. No sé qué ha pasado. No sé esto. Si es por algún motivo especial. O algo. Ha perdido ese canal. Que era interesante. Pero claro. Vamos a quitarle el logaritmo. Para ver la realidad. De la salida. No tiene ningún soporte. Hasta el precio de salida. ¿Vale Polis? Hasta los 0.16. 0.16. 0.16. Fijaos. Está en 0.50. 5.2. Madre mía. No sé. No sé. No sé lo que va a pasar aquí. Bueno. Esperemos que no lo pierda. Y que mañana haga una vela verde. Aquí arriba. Puede ser perfectamente. Es decir. Lo que hacen. Simulan una especie de caída. Y luego resulta que hay que entrar. Porque tampoco está teniendo demasiado volumen. Ahora si estás. Que si tuvieron volumen. Pero aquí. Bueno. Pues ahí está. Madre mía. Y en Finance. Pues bueno. Con lo suyo. 7%. Hoy está. Está recogiendo beneficios. Ni más ni menos. Y luego ya. Es que el RCDB2.me. El SS. Pues ya no son cosas. AVAX está perdiendo ahí un poquitito. Pero después de las subidas de días anteriores. Pues. ¿Qué queremos? Está en el TP2. Perfectamente. Muy cómodo él. Está maravillosamente cómodo. ¿Dónde estaría el TP3 de AVAX? Por cierto. A ver. Sería de esta zona. 1, 2, 3. Vamos a ponérselo. ¿Vale? Porque yo sé que hay. Más de uno y más de dos. Pues con. Con ganas de conocerlo. Pues venga. Vamos a ponérselo. Que para eso estamos. Vale. Y le vamos a decir que esto. Es. Un TP3. ¿Vale? Un objetivo. Abatir. ¿Vale? Pues después de esta primera toma de contacto. Que bajó. Perdió. Se vino al principio a la parte superior del TP1. Intentó arremplar otra vez con el TP2. Pero bueno. El mercado se vino abajo. Soporte natural. Y otra vez arriba. Fijaros como después de pasar el TP1. Con esta vela roja. Se apoyó perfectamente en él. Y sigue hacia arriba. ¿Vale? Entonces bueno. Ha tocado. Un poquito de vela roja. Pues posiblemente pase y apoye. Si pasa y apoya. Se irá para arriba. Bien. Dicho esto. Positivo. Lado positivo. Ocean. Atom. Bala. Vaya balaza. Se ha metido Atom. Señores. Yo sé que hay más de uno. Muy contento. Estoy segurísimo. Pero. Pero muy mucho. A ver. Ahí. Tenía. Muy mucho. Muy mucho. Sí señor. Media de 200. Según la ha roto. Pata plasca. Venga. Por la de 50 directamente. Sin cortarse un pelo. Sí señor. Muy bien. Muy bien. GTC también. Muy bien. Otro 16. Bueno. Es que está. Madre mía. Fíjate. Se ha ido justo a la resistencia. Y. Así donde ha parado. Uy. Se está desinflando un poco. Aave. Igual. Vaya rebote. ¿No? Está ahí con el suelito este que hizo. Muy bien. Muy bien. Bosons. Y bueno. 15%. Que lleva un par de días también muy majetes. Aquí tenemos aave contra el dólar. Vale. Es perfecto. Celo bien. Muy bien también. Un 13%. Joder. Están metiendo muy bien. La verdad es que ha sido un día. Muy. 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 Muy bueno. Shiba. Está rompiendo. Recordar que hace no mucho hice un vídeo sobre Shiba. Dije que este. Esta era la zona de compra. Así que a partir de aquí. Podría meter un pepinazo. Siguiente objetivo es pasar esta línea de tendencia verde que tenemos aquí. Con un punto. Dos puntos. Tres puntos. Vale. Dos dos puntos. Bueno. Un punto en realidad. Uno y dos puntos. El 13 puntos ya que toque. Pero nos falta ese cruce de medias. Y cuidado eh. Cuidado con Shiba que puede meter pepinazo. Y lo avisé. Está el vídeo ahí. Miradlo en el canal. Y me decían. Joder. Estás hablando de Shiba diciendo esto. Es que la pinta que tenía era esta. Era esto. O sea. Y demás. Ten en cuenta que. Claro. Es que ayer un 5. Hoy otro 10. Pues estaba ya hablando de un 15. Casi un 16% entre los dos días. Cuidado eh. Cuidado. Dott. Hombre. Ha despertado con un 10% fantástico. A esta zona de soporte. Que es una resistencia. Pero bueno. Va a pasar a la zona importante. Lo bueno es que mañana. Pues haga otra velita. Un par de días aquí. Estaría bien. Pero bueno. Encima de la zona verde. Si es posible. Para. Para atacar bien. En condiciones. La de 200. Y que todavía. La de más. La de más. La línea de nitro. Baje un poquito más. Para poder pasarlas con ciertas garantías. Si va a contar el dólar. Matic. También. Otro 10%. Máximo. Maximísimo. No sé. Está por segundos comiéndose el máximo histérico. Bueno. No ha llegado. No. Le falta un pelín. Pero vamos. Que al cierre se lo va a comer. Entonces. A mañana. Termina de correr. Y recordar. Que una vez que pasamos esos máximos históricos. Entramos en zona. Desconocida. Y zona. En la que. Entra mucha gente. Pensando. Entra el FOMO. ¿Vale? Hay máximo histórico. Ya se va. Se va a la luna. Entonces. Tener cuidado con el control de eso. ¿Vale? Controlar bien ese impulso. Para. Saliros con beneficios. Y luego. Tener en cuenta. Que toda la zona que ha sido ahora. Una resistencia. Posteriormente. Debe de ser un soporte. Tenerlo muy muy en cuenta. Un rune también. Metiendo. Joder. ¿No? 66. Con la tontería. La zona que ha funcionado bastante bien de suelo. Y para arriba. Están muy muy bien. Mira. Fijaros los presearch. Los presearch. A ver si mañana los cambio. Porque ya están en una zona que a mí sí me interesa cambiarlos. A partir de 30 céntimos. Como son cada mil. Son 300 dólares. Oh. Bueno. Si. Si. Si espero un poquito más. Compenso los gastos de sacarlos. Y esas cosas. Que ya os explicaré en el vídeo. Cómo funciona todo esto. Pero muy bien. Muy bien. A lo mejor si me espero. Se va para abajo. Esto es lo que tiene. Pero bueno. Son gratis. ¿Qué más queremos? Tezos otro 8.79. Muy bien. Joder. La verdad es que en general. Ha metido el pepinazo. Todo es muy similar. La vela es una vela muy similar. En general. Aunque los porcentajes vayan bajando. Vale. Evidentemente. No es lo mismo en unas que en otras. Pero se han encontrado todas con una resistencia. Todos. Absolutamente todos. Con una de las resistencias dinámicas. Alguna media. Es con la que se han pegado. Vale. One. Me preguntáis. ¿Qué piensas de One? Pues yo pienso de One. Que es un pedazo de proyecto. Ha llegado a esta zona. Que es una zona de resistencia. Fijaos que son estos máximos que hay aquí. Donde se apoyó en su momento. Hizo una falsa salida. Aquí. Cuando lo perdió. Volvería a ser resistencia. Y ya. Pues bueno. Está en esa zona. En cuanto la rompa. Que tiene fuerza de sobra para romperla. Se irá a esta zona de máximos de 0.34 aproximadamente. Mina. Block subiendo. Muy bien. Block recuperando otra vez. Fijaros que. Está haciendo un poquito de resistencia a esta zona horizontal. ¿Vale? Pero no pasa nada. Vamos. Es que fijaros. El pepinazo. Yo creo que va a meter un pepinazo. Y se va a ir a por eso máximo. Esperemos que no sea un triple techo. Y que realmente lo pase. Tiene pinta de pasarlo. Por la fuerza que pueda. Que tiene ya. Se tira a China recargado hacia atrás. ¿Vale? Los Axis. Bueno. Ahí. Diciendo. Estamos vivos. Somos como Soria. Existimos. Pues eso. Ahí están. Hicieron el apoyo. Un apoyo normal y corriente y fantástico en la zona. Fíjate que. Yo pensaba que iban a bajar un poquito más. Inclusive a la media de 200. Pero que va. Es que. Es muy potente. A pesar de la caída. Es que fijaros. Que a pesar de la caída. Nunca llegan. Vienen a tocar justo a una zona como esta. Que es un soporte. Antes de llegar a eso. Ya se está comprando Axis. Es tremendo la fuerza que tiene. A pesar de que hay mucha gente que los pone a parir. Que tal. Ahí siguen. Ahí siguen. Rose igual. Está con nuestra línea Nitro. Otra resistencia dinámica. Justo con la horizontal. Con estos cierres que hubo aquí. De septiembre. Con lo cual. Bueno. Pues está peleando. Ahí haciendo su pelea particular. Con Pound. 3, 4 de lo mismo. Coti. Está muy muy bien el mercado en general. Fantástico. Así que. Enhorabuena a los premiados. De lo que habéis pedido. Por ejemplo. Billor. Pide Rose Bitcoin. Vamos a verlo. Ya que pasamos aquí a la parte de Bitcoin. Ahora vemos las otras. ¿Vale? Porque hay más. Hay que más que habéis pedido. ¿Dónde está? Vamos a ponerlo por símbolo. Porque si no me pierdo. No sé dónde está. Ya bastante complicado. Que soy un poquito paletillo. Y lo de por símbolo. En orden alfabético lo llevo mal. Pues si encima las tengo por precio. Ya flipo. Vamos a verse los precios. Vale. De momento. Está en una zona que debería. La media de 50 y la de 100. Las dos. Ambas dos. Deben de hacer de soporte dinámico. ¿Vale? Porque lo han hecho aquí. Lo han hecho aquí. ¿Vale? Siguiente. Siguiente objetivo. Más o menos en la zona en la que está. Aquí. Puede caer en cualquier momento esa zona. Yo. Repasaros el vídeo de ayer por la noche. Porque cuando entramos en altcoins. Tenemos que ver la dominancia. Entonces no es lo mismo entrar. Ya lo he dicho varias veces. No es lo mismo entrar en Rose. Aquí. Y en enero. Porque aquí la dominancia de Bitcoin. Estaba muy 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 alta. Que ahora. Aquí. Que. La dominancia de Bitcoin. Está muy 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 baja. En cualquier momento. Puede pegar un rebote. ¿Vale? La dominancia. Pegar un rebote. Hacia arriba. Y irse al carajo. Fijaros donde estaba. La dominancia en enero. Aquí arriba. Entonces. Toda esta caída. ¿Vale? Que es el mismo sitio. Donde estamos ahora. Hay que tener un poquito de cuidado. Las altcoins contra Bitcoin. Ahora bien. Si una altcoin está técnicamente bien. Lo mismo me da que me da lo mismo. Pero no podéis. Bueno. No debéis. Hacerle un recorrido tan grande. Como se haría. Si no estuvieran. La dominancia así. ¿Vale? Entonces. Ahora mismo. Hasta estas mechas. Tenemos un 18. Prácticamente un 20%. Y al máximo este. Pues tenemos eso. Un 38. O sea. Es mucho. Mucho lo que hay aquí. Por por pillar. Entonces. Bueno. Yo no la veo mal. Técnicamente no está mal. Pero. Tiene. Tiene margen de sobra. Para poder. Pegar ese impulso. Pero. Hay que estar con un ojo. En la dominancia. ¿Vale? Cuando. Jugáis contra el Bitcoin. El soporte. Pues el soporte. Es esta zona. Yo sé que está muy abajo. Entre 337 aproximadamente. La media de 200. Si la quieres hacer como soporte dinámico. Pero. Pero pienso que la media de 100. Es la que le va a hacer. Puede hacer el soporte dinámico. Perfecto. ¿Vale? Creo. Esa es mi opinión. Raddy también pérdida los melons. Los melons. ¿Dónde están? Los melons los tengo por aquí. En Kraken. Ah bueno. Pero lo que pedías contra. Contra el Bitcoin. Que jodido. ¿Contra el Bitcoin? Sí. Contra el Bitcoin. Melon XPT. Vale. Anda. Mira. Qué simpático. Vale. Tenemos esta zona de soportes y resistencias. Soporte. 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 Esta está perdida. La ha perdido. Yo creo que de una forma un poquito falsa. Vale. Da la sensación. Si el mercado sigue. En cuanto se produzcan este cruce de medias. Rápidamente. Se va a cruzar la de 50. Porque están súper cerca. Entonces cualquier impulso de mercado. En estos casos. ¿Qué le pasa a Melon? Pues fijaros. Cada vez que hace esas cosas. ¿Vale? Mete un pepinazo. Hace esas cosas. Mete un pepinazo. Hace esas cosas. Mete un pepinazo. Un pepinazo de estos. Pues uno pequeñito. Así de esto de nada. De los que tiene. Pues viene a resultar un 80%. Ah bueno. A los cierres. No vamos a ser ventajistas. Un 43%. O sea. Está bastante. Bastante bien. Dicho esto. Fijaros. También. La zona. No solamente un soporte de precio. Sino tenemos un soporte de fuerza de RSI. ¿Vale? Que es justo en la zona en la que estamos. O sea. Que en cualquier momento. Le puede dar por meter un pepinazo. Además. Aquí. Tened en cuenta. Que toda esta zona. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Que ha ido cogiendo dinerito. ¿Vale? Decimos. Bueno. Tiene poco volumen. Ya, ya. Pero es que ha durado mucho. Ha bajado poco. En mucho tiempo. Bueno. Poco. A ver. Es un porcentaje importante. Pero es en mucho tiempo. No es como estas otras veces. Que lo ha bajado mucho más rápido. ¿Vale? Esto ha ido. Esto ha ido muy despacito. 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 Consolidando muy bien toda la zona. O sea. No solamente ha corregido. Sino ha consolidado. ¿Vale? Entonces. Es una bajada correctiva. Porque ha corregido. Pero muy consolida. Muy despacito. ¿Qué pasa con estas cosas? ¿Qué veis? ¿Cómo empieza a subir el volumen? Al principio es muy bajito. Luego poco a poco. Va habiendo días. Que tiene más volumen. Más volumen. Más volumen. Hasta que un día avance. ¡Pum! Y estalla. Y se vendrá. Seguramente cruzará todas estas medidas. Y se vendrá por la medida de 100. Este donde esté. Claro. Que venirse a por la medida de 100. Desde aquí. Pues estamos hablando ahora mismo de un 25%. Que esa que es muy rica. Ahora. ¿Se puede venir aquí? A la zona de 1320. 0, 0, 1320. Sí. Claro. Pero vamos. Además. Fijaros que en tres días lo hace. Plas. Ahora. Claro. Pillar este rebote. Es la leche. Entonces. Si te gusta esta cripto. Que yo sé que te gusta. Por eso la he pedido. Dejar una compra aquí. Para los próximos. Aunque sean. Dos meses. Quizás sea una buena. Una buena táctica. ¿Vale? Un poquito por encima. ¿Vale? Porque claro. Es que fíjate. Cuando he tocado. La que ha metido. Y esta vez. La que metió. O sea. Esa. Esa fue muy seria. Esa. Bueno. Te acuerdas. Claro. No te vas a acordar. 285%. Yo no cogí 285%. ¿Vale? Tremenda. Tremenda. El radio nos descubrió. A mí me descubrió el melón. Yo no lo conocía. Y. Wow. Tremendo. Humberto nos pide. Tenemos por aquí. KSM. Kusama. Ah no. Que lo tengo aquí. Parapapa. Parapapa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Parapapa. Bueno. Kusama. ¿Por qué tengo yo esta línea verde aquí? Tengo que estar aquí. En este cierre. Apoyo, apoyo, apoyo. Aquí hay otra intermedia con esta zona de resistencia. Pero bueno, apoyo, apoyo. Aquí se apoya. Lo perdimos relativamente. Igual, la gente piensa aquí que, oh, ya he salido la mierda. Y bueno, de repente, pues, vuelve a escalar. De momento, primer objetivo, 291. Pero claro, tenemos que esperar un poquito para ver esos cruces de medias. Pero sí que puede salir en cualquier momento. No la veo tampoco demasiado. Yo creo que se puede venir aquí. Es que justo este cierre con este de aquí hizo de resistencia antes de pasarlo. Bueno, puede ser una zona. Además, aquí también fue soporte. Aquí también tiene su rollito. Puede ser la última zona. Digamos, una zona de claudicación que más coincidiría con una caída de RSI. Pero no tiene por qué. Es decir, ya estamos viendo que la mayoría están empezando a remontar. Ha pasado a una zona de RSI en la que ha sido también una zona de rebote anterior. Hizo este doble suelo. Pues lo hizo aquí y aquí. O sea, y bueno, este rebote. Fíjate, este rebote ahí. Entonces está en una zona buena. Buena. Para poder rebotar. La cuestión es que el mercado la acompañe y diga al mercado. Sí, sí, me interesas. Nada más. En el momento que suelen cuatro campanas, tirará. Y XMR. XMR. A mí me gusta. Me gusta Monero. Pienso que debería estar muchísimo, muchísimo más arriba. Creo que ha hecho suelo también. Igual me pasa un poco como con Kusama. ¿Ves cómo ha estado tonteando en esta zona de RSI? Que es una zona de rebote. Vamos a ver. Vamos a ver. Zona de soporte de precio está. Zona de soporte de precio. Zona de RSI. A partir de ahí. A ver si rompe este triángulo que tiene aquí. Y lo rompe hacia arriba. Una vez que rompa esta línea de tendencia. Y se vaya. Por lo menos se tendrá que ir a 288. Para empezar. Estos tres picos que tiene aquí. Los tres reyes que tiene ahí. 293. Está bien. Es un pellizquito. ¿Cómo estamos? A ver. 54%. Fantástico. Está muy, muy bien. Esta sí la veo bien. Me veo un poquito mejor que Kusama quizás. Pero el caso es muy parecido. El caso. Ten por seguro de que es muy, muy similar. Lo que pasa es que igual. ¿Cómo responderá el mercado ante uno y ante otro? En el momento que rompa esto se va para arriba. Y en breve empezar a hacer los cruces. Ves que ya. Mira. Ya estamos en verde. En la línea de medias. Acercándonos a la EMA 20. Puede que a lo mejor lo rechace un día o dos. Y luego siga. Entrar ahora es de más riesgo. Pero claro. También es de más beneficio. Porque este pico que hay aquí. Desde aquí hasta la línea de tendencia. Ese 12, 14, 15%. Pues te lo pierdes. Una vez que rompe. Y han hecho los cruces de medias. Bueno. Tiras hacia arriba. Pero ese pequeño porcentaje te lo pierdes. Pero bueno. Pero también es una operación más segura. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Pues ya está. No tenemos nada más. Vamos a ver. Vamos a terminar con Bitcoin. Que bueno. Pues parece que quiere la vela indecisión. Que sea verde. Que sea roja. Vela verde. Vela roja. En una hora. Pues estamos haciendo una zona de consolidación. Después de esta subida. Y poca cosa más. No hemos venido a hacer pullback a la línea de tendencia. Al menos por el momento. O cualquier caída de la línea de tendencia. No sería para volverse loco. Sería algo bastante normal. ¿Vale? Dentro de una línea. Que tampoco es muy larga. ¿Vale? Porque este es el día 7 de diciembre. Es que parece que desde el día 7 a hoy. Que es 23. Parece que ha pasado una eternidad. Y realmente son tres semanas. O sea. Tampoco. No está. Bueno. Tres semanas. ¿Qué no? Dos semanas. O sea. No ha sido nada. Lo que pasa. Claro. Después del susto de la caída. Tal. Se entiende. Estamos aquí el día 3 de diciembre. Aquí arriba. Entonces. Bueno. Cuesta. Lo que bajamos en un ascensor. Luego encima. Se pone a bajar en escaleras. Pan, 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 pan. Rebotando. Pan, 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 pan. Y ahora. Para subir. Pues escalón. 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 Vamos a ver. Si no. Una vez. Cuando rompe algún escalón de estos. Bitcoin hace. Y se va para arriba. O. Y se va para abajo. Ya veremos qué es lo que quiere hacer. En principio. En la Scout 4 horitas. ¿Vale? Está. Está todo. Trabajando bastante bien. Una vez que en 4 horas estamos trabajando bien. Pues eso se transmite a diario. Que es el momento en el que podamos empezar a pensar en más cosas. Pero. Ya os digo. A mi humilde opinión. Tenemos que pasar este máximo que hicimos aquí. De 52. 152. Si no pasamos eso. No vamos a ningún sitio. Dicho esto. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompaña. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!